Iberoamérica es cooperación. Una cooperación con resultados concretos que beneficia a millones de personas. Iberoamérica es una cooperación que promueve soluciones por parte de la ciudadanía. Que busca preservar la riqueza cultural de los pueblos originarios y que se traduce en 16 programas culturales. Es también una carta medioambiental iberoamericana. Una plataforma que busca reducir la brecha de género. Iberoamérica es una cooperación que impulsa el desarrollo sostenible. Fomenta la ciencia y el conocimiento. Promueve el acceso a una justicia inclusiva, no discriminatoria e igualitaria. Y fomenta los vínculos históricos, culturales y socioeconómicos de 22 países unidos por su diversidad. Iberoamérica es cooperación.